Es un entelo que sentimiento si no acepto Que eres tú la dueña de todos mis sentimientos Cuando te beso la boca, tocas y me alocas Soy loco con los momentos cuando tu piel provoca Solo tú eres la que me pone mal Cuando me besas la boca, tocas y me alocas Loco con los momentos cuando tu piel provoca Y es que solo tú eres la que me pone mal Y es que solo tú, dueña y señora de mi hora Mientras más pasan las horas me enamoras Y es que solo tú, es un sueño y sueño nunca despertar De esa manera nunca llegarás Y es que solo tú, dueña y señora de mi hora Mientras más pasan las horas me enamoras Y es que solo tú, es un sueño y sueño nunca despertar De esa manera nunca llegarás al final En mi vida no hay nadie como tú, la que a mí me controla y a mi oscuridad le pone luz Nunca quisiera que te vaya, quiero amanecer contigo haciéndolo en las orillas de la playa Esa es mi nena buena, se pone loca cuando va en la calle y el negrito suena Siempre anda conmigo, ella es mi amante, mi novia, mi amiga, mi amigo Solo quiero estar contigo y que nunca te me vaya Quiero que el tiempo sea testigo de este corazón que no te falla Solo quiero estar contigo y que nunca te me vayas Que el tiempo sea testigo y somos tal para más Y es que solo tú, dueña y señora de mi hora, mientras más pasan las horas me enamoras Y es que solo tú, es un sueño y sueño nunca despertar, de esa manera nunca llegarás Y es que solo tú, dueña y señora de mi hora, mientras más pasan las horas me enamoras Y es que solo tú, es un sueño que no quiero despertar, de esa manera nunca llegarás al final Una historia de novela, vela como el pal de compas y una vela, yo le quito toda la peli con cautela Aprecio su desnudez que me llena de placer, como ves No tiene las tentaciones, las razones que me vuelven Nunca pone pero porque yo le meto fuerte Eso me pone mal, no te paro de pensar Si estás un sueño no quiero despertar Solo quiero estar contigo y que nunca te me vayas Quiero que el tiempo sea testigo de este corazón que no te fallas Solo quiero estar contigo y que nunca te me vayas Que el tiempo sea testigo de este corazón que somos tal para cual Es un arte en lo que siento y miento si no acepto Que eres tú la novia